Noticia Michoacán, pioneros en la información. Está formado por un vicepresidente. Su vicepresidente será David Alejandro Acosta Duarte. Nuestro tesorero, Jaime Campos Rosa. Nuestro consejo consultivo, como secretario, sigue quedando Rubén Tavares Anguiano. Nuestro consejo directivo también, Comercio, Ayari Contreras Silva. Servicios, Lorena Torres Guzmán. Turismo, Karina Pérez García. Proyectos, Ricardo Rivera Sánchez. Legal, Jesús Cázares Rivera. Capacitación, Ixel Gómez Bandera. Y por último, financiamiento, Hilda Castro Porter. Y pues, bienvenidos todos a Carrera de Comercio, todo nuestro consejo directivo. Haremos un gran grupo, estoy segura de él. Gracias a todos. NM Noticias, pioneros en la información.